Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. Por la batalla que cada uno sufre para llegar hasta el concierto, estamos siempre unidos por el metal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!